Ok, vamos a comenzar recordando la motivación, pero no solo del tema de funciones medibles, sino de todo el curso. Y, bueno, lo que habíamos dicho es que nos interesa tener una teoría de integración que sea más robusta que la teoría de Riemann. Y un ejemplo muy sencillo que habíamos considerado al principio es este. Vean, supongan que esto, Rn, R subil y Cn, es una enumeración de los racionales en el 0, 1. Ok, ahora vamos a definir esta sucesión de funciones. Entonces, f1 es igual, bueno, fn va a ser una función que va del 0, 1 a los reales y va a estar dada de este modo, bueno, en los naturales. Entonces, f1 de x, o bueno, f1 va a ser igual a la función indicadora de Rn, bueno, de R1. f2 va a ser f1, o sea, la función indicadora de R1 más la función indicadora de R2. Y en general, si ya tenemos fn, fn más 1, va a ser igual a fn más la función indicadora de Rn más 1. Ok, ahora vean, todas estas funciones valen 0 en todos lados, menos en R1, esta f2 en R1 y en R2. Y fn, en general, vale 0 en todo el intervalo, así, menos en R1, R2 y así. Entonces, vamos a poner esto vale 1 si x pertenece a, bueno, f1 de x hasta acá, y 0 en otro caso. Ahora, dicho de otro modo, estas funciones son constantes y nada más tienen un punto, un conjunto finito de discontinuidades. Entonces, lo que nos dice la teoría de Riemann es que para toda n en los naturales, la integral de 0 a 1 de fn, de x, de x, esto es igual a 0. Ok. Ahora, vamos a considerar esta función, o bueno, la sucesión de funciones. Puntualmente, la sucesión es convergente, o sea, para cada x en el 0 a 1, tenemos que el límite, cuando n se ve infinito, de fn de x, esto, pues va a valer 0, bueno, vamos a ponerlo primero el 1, esto vale 1 si x está en los racionales, intersección 0 a 1, y 0 en otro caso, en otro caso. O sea, fn, la sucesión, converge puntualmente a la función indicadora de los racionales, o sea, de los racionales en el 0 a 1. Si esto lo ponemos así, entonces, fn converge a f puntualmente. O sea, es lo que estoy diciendo aquí. Sin embargo, aquí hay un problema. Esta función, o sea, la función indicadora de los racionales restringida al intervalo 0 a 1, no es RIMAN integrable. Y no es RIMAN integrable porque los racionales son densos en el 0 a 1. Entonces, esto probablemente, algunos de ustedes lo hicieron como algún ejercicio de cálculo, ver que esta función de aquí no es integrable. Y lo que hacen es, o bueno, una manera de verlo es, aquí ponen el 1, tomen su partición del intervalo. Bueno, vamos a poner una partición menos fina para que podamos hacer los dibujitos. Ahí tenemos la partición del intervalo. Entonces, cuando tomen el supremo de la función, por ejemplo, en este primer intervalito, pues ahí va a haber un racional, entonces va a ser 1. Lo mismo en el segundo intervalo y lo mismo en el tercero. Entonces, la suma superior de RIMAN va a ser 1. Y si ahora nos fijamos en los ínfimos, pues aquí va a ser 0. ¿Ok? Entonces, no importa qué tan fina tome la partición, la suma superior siempre les va a dar 1 y la suma inferior siempre les va a dar 0. Entonces, esta función, el límite, no es una función RIMAN integrable. ¿Ok? Eso nos está diciendo que, o sea, no nos gusta porque cuando estamos tomando una sucesión de funciones RIMAN integrables, que además no solo es que son RIMAN integrables, sino que vean que es en cierto modo algo que esperaríamos que si existiera el límite, ¿no? En nuestra familia, porque son acotadas, es una sucesión no decreciente y el límite también es una función acotada, ¿no? Entonces, no estamos metiendo como hipótesis raras o situaciones raras y aún así, con tan poquito, nos estamos saliendo ya del espacio de las funciones RIMAN integrables. Ahora, uno de nuestros objetivos es tratar de hacer una teoría de la integración que en cierto modo incluya la de RIMAN, pero que nos permita más flexibilidad al momento de trabajar con límites. ¿Ok? Y eso es lo que buscamos con la teoría de Lebeck. Ahora, el espacio de funciones que vamos a considerar van a ser las funciones... Bueno, primero vamos a hablar de las funciones medibles y una subcolección de las funciones medibles van a ser las funciones integrables. Ahora, igual no es... Estrictamente hablando, no es necesario que conozcan muy bien la... Bueno, sí, hablando lógicamente, no es necesario que conozcan la teoría de RIMAN para poder estudiar la de Lebeck. ¿Ok? Digo, ayuda, ¿no? Y también ayuda para ver la motivación. Pero estrictamente hablando, no la necesitaríamos. Lo digo porque hay un resultado que posiblemente vieron en cálculo 2, supongo, o 4, que es una caracterización de las funciones RIMAN integrables, ¿no? Que piden que sean acotadas y que los conjuntos de... O bueno, que los conjuntos en donde son discontinuas tengan contenido de Jordan 0. ¿Ok? Pero bueno, ahí, pues hay un problema. O sea, hay un problema con el contenido de Jordan. Aquí es donde digo que si no se acuerdan o si les trae malos recuerdos hablar del contenido de Jordan, no se preocupen. Nada más basta con que sepan que sí es muy útil esa teoría y muchas veces, pues, es lo que hacemos. Pero que no es... O bueno, que lo que estamos viendo es una teoría más poderosa, ¿no? O sea, que la teoría esta sobre la medida de Jordan y tú es buena e importante, pero tiene sus limitaciones. Y estamos dando una alternativa para poder trascender esas limitaciones. Ahora, aquí estamos hablando de funciones que van de un subconjunto de los reales a los reales. Bien, podríamos hacer toda la discusión y todo el curso en este contexto, pero las generalizaciones las estamos adoptando porque realmente no hay que hacer... O sea, no hay que hacer un paso muy fuerte de abstracción para tener ya la teoría general. Entonces, aunque nuestra motivación principal es trabajar con funciones de R en R o de intervalos de R a R, vamos a dar una teoría general porque, pues, francamente es casi lo mismo. Ahora, vamos a recordar cuál es la... O sea, casi lo mismo en las cosas básicas, ¿no? Ya cuando empezamos a trabajar en espacios específicos, pues, cada uno tendrá sus particularidades. Entonces, vamos a recordar qué es una función medible. Voy a poner aquí funciones medibles. Entonces, F. Bueno, vamos a empezar con dos espacios medibles. O sea, un conjunto y una sigma álgebra de subconjuntos de X y un conjunto de Y y una sigma álgebra de subconjuntos de Y. Dos espacios medibles. Una función medible, o bueno, una función que vaya de X a Y es medible si para toda B en la sigma álgebra de Y tenemos esto. ¿Ok? Y dijimos que denotamos M XY a la colección de funciones medibles de X a Y. Igual, habíamos dicho que estrictamente hablando, aquí tendríamos que especificar también a las sigmas álgebras, ¿no? Porque la medibilidad no depende nada más de los conjuntos, sino de la estructura medible que le estamos dando al espacio. Nada más terminar la oración. Medibles de X a Y. Ahora, habíamos mencionado también algunos ejemplos de funciones medibles. En particular, ahora quiero destacar uno por su importancia y es que si X bueno, si empezamos con esta sigma álgebra o bueno, este espacio medible, y un espacio medible arbitrario, entonces, cualquier función que tomamos de X a Y, o sea, si el dominio tiene el potencia, entonces cualquier función es medible. Esto, aunque es un ejemplo que podría parecer muy bobo, nos importa de nuevo porque hay un espacio importante. O sea, hay un espacio relevante con esta estructura que es el de los naturales con el con el potencia y a veces hasta le ponemos la medida de conteo. ¿Ok? Y otro ejemplo que habíamos visto es el de las funciones continuas. O sea, si empezamos con X un espacio métrico, Y otro espacio métrico y a cada uno de ellos los dotamos de su sigma álgebra de Borel, dijimos que las funciones continuas de X a Y son medibles. Habíamos habíamos dado la prueba y la prueba se basaba en un teorema, en un resultado importante que que lo van a probar el martes en la ayudantía y es este. El teorema lo que nos dice es que realmente para probarla en esta de aquí es que ah, ok. Nada más deje, escribo el teorema y ahora te contesto. Bueno, mejor te contesto de una vez. Sí, aquí sí podemos tener la igualdad. Justamente si tomamos n y 2n y supongamos es más vamos a quitar 2n vamos a pensar en n con de la métrica discreta o sea la distancia de perdón, la distancia de un natural n a un otro natural m es 0 si son iguales y es 1 si son distintos. Ok. Entonces en este caso tenemos esto para todo natural el singulet digamos n esto lo podemos escribir como la bola con respecto a d con centro en n y radio pues podría ser uno pero para hacerlo más claro vamos a ponerle radio un medio o sea en este caso o sea lo que estamos diciendo es que la distancia entre cualesquiera dos naturales es uno entonces si nos fijamos en un natural n y nos concentramos en los naturales que distan menos de un medio de n pues nada más nos queda n ok ahora si tomamos a un subconjunto de los naturales vamos a pensar que es no vacío porque si es vacío ya sabemos que es abierto entonces a lo podemos escribir como la unión de los la unión de los cinguletes de los elementos contenidos en A ok ahora cada uno de estos es abierto bueno aquí aquí arriba lo estamos viendo bueno aquí arriba ya lo dijimos cada cingulete es de hecho una bola abierta en particular es un conjunto abierto entonces cualquier subconjunto no vacío de los naturales va a ser una unión de abiertos entonces va a ser abierto ok esto lo vamos a poner así es un abierto con respecto a la métrica discreta que tenemos aquí pero eso lo que nos está diciendo es que es que todo el conjunto potencia de o sea que todo el conjunto potencia de los naturales es igual a la topología o sea todos los subconjuntos son abiertos entonces ahora lo voy a escribir aquí en amarillo nada más para ver qué es lo que estamos diciendo si tomamos N los naturales con la métrica discreta entonces tenemos que la topología o sea la colección de los conjuntos abiertos es igual a 2 a la N ok entonces ¿cuál es la sigma álgebra mínima que contiene esto pues 2 a la N no o sea ya no podemos crecer más bueno 2 a la N es igual a 2 a la N no estoy diciendo cosas muy inteligentes aquí ahora sí la sigma álgebra generada por la topología vuelve a ser potencia ok eso lo podríamos ver así o sea la sigma álgebra que genera la topología es una sigma álgebra que contiene a la topología ¿no? y acá tenemos esto es una colección de subconjuntos de los naturales y si la topología ya es el potencia pues aquí debemos de tener todas las igualdades ok todo esto para decir que los borelianos de N son igual al potencia ahora tomen un espacio métrico arbitrario y una función de X a Y ok si toman un conjunto abierto de Y entonces la imagen inversa de G va a ser un subconjunto de los naturales pero todos los subconjuntos de los naturales son abiertos entonces este conjunto va a ser abierto entonces la función tiene que ser continua y bueno este y bueno realmente lo que estamos probando es que todas las funciones de F de X a Y son continuas ¿no? y en la pregunta que nos hizo Alejandro tendríamos esto las continuas son iguales a las medibles que son iguales a todas las funciones ¿ok? entonces sí sí podríamos tener la igualdad pero en general nada más tenemos una contención y de hecho vamos a ver varios ejemplos en donde en donde en donde tenemos en donde tenemos una contención nada más ok bueno quiero avanzar un poco más para para poder hablar de un par de ejemplos uno de ellos es el que es el que el que pueden usar como pauta para tratar de resolver el ejercicio de la tarea entonces bueno el teorema es sean dos conjuntos aquí no les estamos dando ningún tipo de estructura y vamos a tomar una colección de subconjuntos de Y ok toda función de F que vaya de X a Y satisface que la imagen inversa de la sigma álgebra generada por C es igual a la sigma álgebra de las imágenes inversas de los elementos de C ok aquí lo voy a anotar en amarillo nada más para recordar que es pero si tenemos un subconjunto del potencia de Y esto lo estamos llamando o bueno estamos denotando así a la colección de imágenes inversas de los elementos que están en la colección Y o sea esto es un elemento del potencia un subconjunto del potencia de X ahora este este teorema nos gusta porque de nuevo puede ser puede ser muy complicado determinar bueno trabajar con con sigma álgebras infinitas puede ser complicado ¿no? entonces por eso tenemos este tipo de resultados que nos dicen que no es necesario o bueno que si queremos ver un resultado para una sigma álgebra igual y no es necesario ver conjunto por conjunto ¿no? o verificar la condición de medibilidad para todos los elementos de la sigma álgebra sino basta con que trabajemos con familias que la generan un caso particular fue el de las de las funciones continuas que de nuevo si tenemos f de X a Y X y Y son espacios métricos y a cada uno lo dotamos con su sigma álgebra de Borel entonces si esta es continua lo que tenemos es esto que la imagen inversa de la topología de Y está contenido en la topología de X esto es una forma muy breve de describir que para todo abierto en Y la imagen inversa de ese abierto es abierto en X que es una caracterización de la continuidad entonces como tenemos esto y esto está metido en la sigma álgebra que genera tau X tenemos que la sigma álgebra de esto está contenido aquí que es justamente la sigma álgebra de Borel de X pero lo que nos dice el teorema es que podemos intercambiar estos dos o sea la imagen inversa y sacar sigma álgebra mínima entonces esto nos queda la imagen inversa de la sigma álgebra mínima de tau de Y que es justamente la sigma álgebra de Borel de Y ok entonces esto ya nos está probando que toda función continua es Borel medible aquí quiero señalar que estamos trabajando en un contexto bastante general nada más estamos hablando de espacios métricos no estamos suponiendo que estamos en los reales no estamos suponiendo separabilidad no estamos suponiendo que son que son completos nada de eso nada más estamos hablando de espacios métricos y lo que estamos probando es que cualquier función continua entre dos espacios métricos es es Borel medible o bueno es medible si a ambos espacios le asignamos la sigma álgebra de Borel ok entonces ese fue un corolario del teorema otro corolario que que habíamos dado y medio manoteamos la 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 demostración era este y este corolario es importante o sea aunque no es yo sé que igual no se ve como tan natural o pues si no se ve tan natural como el de las funciones continuas porque bueno las funciones continuas nos gustan las usan todo el tiempo pero va a ser va a ser importante aquí vamos a tomar tres espacios medibles z y c tres espacios medibles y vamos a tomar dos funciones f que vaya de x a y y g que vaya de x a z ok ahora dotemos a y cruz z con la sigma álgebra esta la sigma álgebra mínimo o la sigma álgebra producto de b y c o sea estas dos entonces si f y g son medibles entonces la función h que va de x a y cruz z dada por h de x es igual a f de x que de x es medible a veces a veces es conveniente hacer incluso comparaciones entre funciones medibles y continuas vean vamos a ver todo esto pero de una manera como como muy muy restringida incluso vamos a cambiar medibilidad por continuidad piensen que todo esto x y y z son los números reales con todo usual y tenemos dos funciones continuas de los reales en los reales f y g y lo que estamos diciendo es que si f y g son continuas entonces h va de r a r a r2 dada por h dada por h es igual a f de x g de x es continua ahora yo creo que en en términos de continuidad es es sencillo probar esto ¿no? imagínense que tienen un x en r y tienen una sucesión de reales que converge a x entonces por continuidad f x n converge a f de x g de x n converge a g de x y sabemos que en r2 una sucesión de de puntos converge si solo si converge entrada a entrada ¿no? que eso lo podríamos entender como que las proyecciones son continuas pero bueno nada más para ver que en términos de continuidad esto también es cierto bueno pero aquí no estamos hablando de continuidad estamos hablando de medibilidad vamos vamos a utilizar el el teorema rojo entonces demostración sean b en b y c en c bueno antes de hacer las cuentas que la verdad no son muy demandantes recordemos que la sigma álgebra producto de b y c es la sigma álgebra generada por los rectángulos medibles que dijimos que los rectángulos medibles son conjuntos de esta forma b cruz c tal es que b está en b y c está en c ok eso es bueno esa es la definición de b cruz c o sea es la sigma álgebra generada por algo y bueno y el teorema nos dice que la sigma álgebra generada por algo es igual a la imagen inversa de una sigma álgebra entonces eso es lo que lo que vamos a usar bueno ahí tenemos b en b y c entonces se cumple aquí vamos a irnos con un poco de calma la imagen inversa bajo h de b cruz c es igual a la colección de x en nuestro espacio tal es que f de x g de x o sea aquí nada más estoy cambiando la definición de imagen inversa y la definición de h esto tiene que estar acá ahora esto es lo mismo que decir que es el conjunto de las x en nuestro espacio de x tal es que f de x pertenece a b y g de x pertenece a c esto es lo mismo que decir que es el conjunto de puntos en nuestro espacio de x tal es que f de x está en b intersección x en x tal es que g de x está en c y ya casi acabamos ¿no? porque esto es igual a la imagen inversa de b bajo f intersección la imagen inversa de c bajo g ahora ahora quiero quiero que podría ser un poco raro ¿no? nos vamos a poner dibujitos aquí está x aquí está y y aquí está z entonces entonces f va de x a y y g va de x a z lo que estamos haciendo es agarrar un cachito de z un cachito medible de z perdón de y y otro cachito medible de z y luego los estamos regresando a x usando las las funciones correspondientes ok es es lo que estamos haciendo eso lo quiero señalar porque aunque b y c están en espacios distintos los estamos regresando a x o sea al dominio ahora esto pertenece esta intersección pertenece a la sigma álgebra de x porque tanto a como g son medibles ok bueno voy a poner voy a ponerlo aquí en otras palabras o bueno en breve porque no estamos en breve la imagen inversa de b cruz c está metida en a esto da vamos a ponerlo así la sigma álgebra generada por la imagen inversa perdón vamos vamos a poner un poco de anotación que la verdad no la vamos a extender o sea en el sentido de que no la vamos a usar regularmente pero al menos para no escribir tanto en esta prueba entonces escribimos vamos a poner q b y c de las dos sigma álgebras va a ser igual estos productos b en b y c en c entonces ahora sí lo tengo para o sea lo pongo para que la aplicación del teorema sea un poco más transparente vemos que la sigma álgebra generada por las imágenes inversas de q b c esto está metido en a ahora voy a detenerme un poco lo que hicimos o o estas cuentitas de acá lo que prueban es que cualquier elemento que tomen en q b c cuando sacan su imagen inversa va a estar en a o sea estrictamente lo que tenemos es esto ok eso es es lo que hemos probado perdón ahora sí esto pero ahora el el lado izquierdo es un es un subconjunto es una familia de subconjuntos de x y el lado derecho pues también pero el lado derecho es una sigma álgebra entonces cuando sacamos sigma álgebra aquí se sigue manteniendo la la contención ok esto es lo lo que estoy resumiendo aquí ahora esta igualdad que voy a poner en rojo la voy a poner en rojo porque es válida por el teorema o sea la imagen inversa de la sigma álgebra generada por q de b c esto está metido ahí pero pero entonces ya acabamos no y como o sea ya acabamos porque esto que está aquí en rojo esto que estoy señalando es justamente la la sigma álgebra producto o sea esto es igual a esto concluimos ok bueno entonces tenemos eso hay hay un resultado que es o sea es importante pero pero realmente no creo que lo vayamos a usar entonces nada más se los comento así medio medio el aire para que sepan que existe ¿no? posiblemente lo pongan en una en una tarea o algo así pero pero no no lo vamos a utilizar mucho y es es esto vean tenemos imagínense que tienen dos espacios medibles ahora yo les dije ahorita que cuando tenemos dos espacios métricos o bueno cuando tenemos R2 con la métrica usual una función les dije una función que vaya de de R a R2 es continua si solo si cada uno de sus componentes es continua y agregué bueno esto también lo podemos decir como que las que las proyecciones son continuas o sea la proyección de R2 a R XY X y Y de R2 a R XY a Y bueno el que pueden probar que es continua yo creo que no les debe de causar ningún ningún problema pues son hasta transformaciones lineales seguro las han estudiado en en cálculo y en álgebra lineal y en un contexto más general ¿no? entonces bueno pero igual un comentario al margen si alguno de ustedes ha llevado topología general pues la manera en la que definen la topología producto bueno lo pueden poner como como la topología que se continúa la topología más chiquita que se continúa a a todas las a todas las proyecciones ¿no? y aquí es exactamente lo mismo o bueno va por ahí si tenemos dos espacios medibles esta sigma álgebra que la definimos como la sigma álgebra generada por por los rectángulos medibles o sea por los productos cartesianos de medible a cruz medible también resulta que la podemos entender como la sigma álgebra más chica que hace medibles a las proyecciones o sea las proyecciones que vayan de aquí a acá acá y bueno la correspondiente con y vean esta es una es una función que va de un conjunto a un espacio medible entonces podemos tratar de jalar o bueno podemos jalar la estructura medible de acá a acá y lo mismo con la segunda entrada ok y entonces cuando jalamos la estructura medible o sea por jalar de la estructura medible me refiero a que hagamos esto esto fue uno de los ejercicios observaciones de principios del curso que obviamente no espero que 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 la recuerden tal cual pero al menos sí que no les espante que yo les diga que esto es una sigma álgebra y si les pido que lo prueben pues lo pueden probar casi directamente ¿no? o bueno directamente utilizando la definición de sigma álgebra y las propiedades de las imágenes inversas bueno esto nos va a dar una sigma álgebra de subconjuntos de x cruz y ok y esto nos va a dar otra sigma álgebra entonces lo que podrían ver es que la sigma álgebra generada por la unión de estas dos sigma álgebras es justamente esta de aquí ok ahora eso es es lo que les digo que no lo vamos a explotar pero es cierto y se los dejo como bueno como ejercicio de fin de semana bien ahora o sea ya tenemos nuestro ya tenemos un contexto muy general ¿no? sobre qué es una función medible y vamos a pensar en en cierto tipo de funciones o bueno vamos a pensar en un contexto un poco más restringido y vamos a ver las funciones medibles realvaluadas entonces manteniendo la notación que hemos venido manejando o sea tenemos dos espacios medibles x y y en donde y es el codominio de las funciones de interés aquí lo que vamos a hacer es vamos a fijar a y entonces vamos a considerar a y b igual a los reales con la sigmálgebra de Borel aquí es aquí es muy importante señalar esto cuando cuando vean ustedes de nuevo el libro favorito de medida que estén siguiendo ya sea el de Gravinsky el de Kohn el de Bartlett el de Royden o cualquiera de estos como codominio bueno ellos cuando definen las funciones medibles están considerando a los números reales con la sigmálgebra de Borel o a los reales extendidos con la sigmálgebra de Borel eso lo vamos a discutir más adelante ahora nada más este de aquí ok eso es lo que ellos están haciendo aunque no se los dicen bueno está bien Gravinsky si al final del capítulo donde habla de funciones medibles si hace un comentario sobre la definición general nosotros estamos partiendo de la definición general ok pero bueno esto es lo que vamos a fijar ahora antes de hablar de antes de hablar de teoremas vamos vamos a divagar un poco justamente sobre esta función vamos a poner a x igual al 0 1 con la sigmálgebra de Borel de x y y es igual a r con la sigmálgebra de Borel ok y vamos a pensar en la o sea en la función en la función que nos hizo ruido al principio que fue justamente la función f que vaya del del 0 1 a los reales dada por esto f de x vale 1 si x es un irracional y que valga 0 si x es un irracional más aquí así para que esté más bueno más claro para toda x en 0 1 ahora en nuestro ejemplo empezamos diciendo que esta función no es Riemann integrable hay medio dijimos como por qué o sea no lo hicimos de manera muy rigurosa pero dijimos por qué esta cosa nos Riemann integrable ahora vamos vamos a ver por qué esto si es si es medible ok entonces como como vemos bueno aquí como estamos medio ensucios y podemos escribir así por demostrar f es medible de aquí a acá o sea por demostrar para todo conjunto que esté en la sigmálgebra del codominio tenemos esto ok ahora les digo aquí lo que podríamos hacer es agarrar un boreliano arbitrario y ver qué pasa cuando sacamos la imagen inversa pero pero bueno eso eso suena pues puede ser medio complicado ¿no? o sea puede ser medio complicado porque vean tendríamos que tomar un boreliano de los reales y luego tratar de ver su imagen inversa bajo bueno igual y en este caso no sería tan difícil pero pero lo que quiero señalar es que por el teorema rojo o sea el que está acá no es necesario que hablemos de todos los borelianos basta con que hablemos de de familias más sencillas de conjuntos que generan a la sigmálgebra de borel ok ahora podemos recordar algunos conjuntos que generan a la sigmálgebra de borel o sea lo que voy es que las b's que estamos tomando aquí no necesariamente tienen que ser cualquier boreliano sino basta con que consideramos en lugar de b una colección de subconjuntos de los reales que generan la sigmálgebra de borel ahora ya ya conocemos varias familias que generan a la sigmálgebra de borel una de ellas son los intervalos abiertos alfa b en r y bueno alfa menor que b otra sería los intervalos compactos los intervalos cerrados por la derecha y abiertos por la izquierda pero pero vamos a considerar otra familia vamos a considerar esta de aquí con alfa en los reales ahora yo digo que eso genera a la a la sigmálgebra de borel y pues sí ¿no? porque vean si tenemos a los números reales los números reales van en blanco y ahí están y tenemos un intervalito o sea lo que vamos a ver es que cualquier intervalo vamos a pensar lo que sea abierto por la izquierda cerrado por la derecha pertenece a la sigmálgebra que genera esto y por lo tanto este cualquier boreliano tiene que estar en la sigmálgebra que pertenece que genera la familia de los rayos abiertos por la derecha entonces vamos a considerar un intervalito arbitrario ahora sí ahí tenemos a nuestro intervalito arbitrario y dijimos que abierto por la derecha y cerrado por la izquierda no al revés abierto por la izquierda cerrado por la derecha esto la verdad lo podemos omitir es nada más para que salgan más rápido las cuantas entonces para ver cómo podríamos obtener este intervalo a partir de intervalos de este modo pues vean podemos tomar este de aquí ahí tenemos ese intervalo o bueno ese rayo abierto por la izquierda y ahora vamos a tomar el rayo que empieza aquí y así ahora sabemos que las sigmálgebras son cerradas bajo complementación entonces si el rayo amarillo pertenece a la sigmálgebra generada por esto el rayito azul que voy a poner también va a estar en esa sigmálgebra o sea que es justamente el complemento ok entonces lo que tenemos es que el rayo verde que abre hacia la derecha y el rayo azul que abre hacia la izquierda están en la sigmálgebra generada por estos conjuntos y si los intersectamos nos queda justamente el intervalo rojo y y bueno como estamos este hablando en el el intervalo rojo fue arbitrario eso quiere decir que todos los intervalos de esta forma pertenecen a esta sigmálgebra entonces la sigmálgebra generada por los intervalos de esta forma está contenida en la sigmálgebra generada por estos rayos eso quiere decir que la sigmálgebra que generan estos rayos contiene la sigmálgebra de Borel y a la vez todos estos conjuntos son abiertos entonces la sigmálgebra que generan tiene que estar contenida en la sigmálgebra de Borel y ahí concluimos ¿no? o sea todo esto es para decir que para probar la medibilidad de f no tenemos que trabajar con todos los borelianos basta con que trabajemos con los rayos de esta forma entonces vamos a preguntarnos ¿quién es esto? bueno yo creo que lo que estoy escribiendo lo si lo voy a poner en una nota porque la verdad yo creí que me iba a llevar menos tiempo o bueno creí que iba a ser menos bueno más breve la discusión pero bueno entonces vamos a ver ¿quién es esto? ¿qué pasa? bueno aquí les voy dando algunas ideas ¿qué pasa si alfa es negativa? o sea por ejemplo si alfa es igual a menos 1 ¿quién es esto de aquí? ¿alguna idea? aquí está la f aquí definimos a la f nos estamos preguntando ¿qué números reales son tales que f ¿qué números reales x son tales que f de x sea mayor que menos 1? o sea el menos 1 lo estamos fijando arbitrariamente nada más para para tratar de entender esto ¿qué números reales satisfacen esto? ¿alguna idea? ¿alguna idea? ¿no? vean f es una función o sea la imagen de f es el 0 y 1 nada más pues todos ¿no? exacto son todos ahora sí exacto la la colección de números reales tales que bueno de números reales x tales que f de x es mayor que menos 1 pues son todos ahora si el menos 1 lo cambiamos por un menos un medio o menos un tercio o de hecho cualquier cosa negativa pues nos va a volver a quedar todos los reales ¿no? porque f de x es 0 o 1 entonces en particular es no negativo entonces esto es r si alfa si alfa es menor que 0 ahora ¿qué pasa si alfa es 0? estaríamos preguntándonos entonces ¿qué números reales satisfacen que f de x es mayor que 0? ahora sabemos que que f de x puede valer 0 o 1 entonces si tenemos un punto que está aquí o bueno un punto está aquí si solo si f de x vale 1 x en r tales que f de x vale 1 sí muchas gracias es 0 o 1 si alfa es menor que 0 y los mismos cambios aquí aquí es el 0 o 1 ok entonces aquí nos estamos preguntando ¿cuáles son los números en el 0 o 1 tales que f de x vale 1 y pues son los racionales en el 0 o 1 si alfa bueno aquí si pusimos si alfa es igual a 0 pero pero si ponemos alfa igual a 1 medio vuelve a ser lo mismo ¿no? o sea porque estamos forzando a que f de x ya no sea 0 entonces aquí sería 0 de alfa hasta 1 porque si ponemos aquí el 1 ya nos quedaría x en 0 o 1 tales que f de x es mayor que 1 y pues esto ya nos queda el vacío porque f de x lo más que puede valer es 1 ok si alfa es mayor o igual que 1 ahora vean esto es es medible porque es todo el espacio ¿no? es todo el dominio aquí esto es es un boreliano en el en el 0,1 porque es numerable y bueno esto vuelve a ser medible porque es el vacío ok eso nos está diciendo que esta función f es medible ahora bueno si y la segunda función que vamos a considerar esta la voy a poner con el puro dibujito porque me interesa más darles la idea como verificar que es medible imagínense que tenemos una función o bueno la función que la gráfica es esta aquí es 1 aquí es un medio aquí tenemos igual 1 y aquí tenemos 1 aquí en 1 va a valer 1 en un medio va a valer 1 y vamos a hacer eso en 0 va a valer 0 también y ahora sí ok de hecho usualmente la pensamos del 0 a 1 con 1 abierto pero bueno para la discusión es irrelevante si consideramos el 1 o no en el dominio ahora la pregunta es imagínense que tiene una función del 0 1 al 0 1 y que esta es su gráfica ok o sea podrían sacar sin ningún problema la regla de correspondencia porque estas son rectas ok ahora le preguntes ¿eso es medible? primero quiero que observen que esto no es continuo ok no es continuo aquí hay un claro brinco un claro punto de discontinuidad pero sí podríamos preguntarnos si es medible entonces para ver si es medible lo que pueden hacer es verificar que la imagen inversa de los conjuntos que generen o de una familia de conjuntos que generan la sigma álgebra de Borel en el 0 1 son medibles y una de ellas son los intervalos entonces tomen un intervalo por ejemplo aquí en el codominio saquen su preimagen si sacamos la preimagen de esto ahí está la preimagen bueno con estos podemos sacar directamente la preimagen nos fijamos aquí nos queda este intervalito unión este intervalito estas cosas que nos quedan aquí como los pusimos abiertos aquí son abiertos son conjuntos medibles en el dominio ok y nada más habría que ir variando este intervalo o bueno tomar un intervalo arbitrario para ver que la imagen inversa siempre nos va a dar un siempre nos va a dar un conjunto medible en los ejercicios de la tarea es algo similar pero van a tener una cantidad numerable de ramitas aquí ok y bueno aunque ya se acabó nada más como este como comentario al margen el primer problema en la tarea o bueno el de la función x que es de esta forma si x está en 0 1 y 0 si x es igual a 0 esa función se relaciona con la escritura de los números reales en fracciones continuadas y la segunda la que le puse l se relaciona con una expansión que se llaman series del urot y bueno eso lo puse no solo porque o sea no solo porque se ve padre y porque tiene una teoría pues amplísima estas cosas sino porque gran parte de lo que estamos viendo se originó en teoría de números y se originó justo con este tipo de cosas bueno o sea aunque ahora se utiliza más para probabilidad y otro tipo de cosas bueno en teoría de números sigue siendo muy utilizado se originó ahí gran parte ok bueno entonces es todo por hoy voy a seguir grabando para poder mostrarles el examen ok y bueno nada más decirles que la parte de los ejemplos eso como en el pizarrón está medio caótico eso sí les voy a escribir una nota sobre esos ejemplos en particular para que tengan algo como más sólido no para decirse bueno bueno voy a poner dos videos entonces voy a cortar ahora el de la clase entonces voy a poner